En la cama yo te hice Sentirle mal Tu sexo me hizo adicto Ni quiero más Te llevo a valer la casa De tu padre pa'l hotel Pero solo pa' tocarte Hasta que empiece a llover Ey, rush on Ahora vas, me llamas Llamando mi atención A alejarte de mí A romper tu corazón Estoy focus en mis ojos En el money que hace mi voz Sabemos que los dos No es mi culpa lo que pasó Te ríjelo que me enamora Yo tengo tiempo con oro ¡Yup! ¡Homper! 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 Y esto no es amor, creo que es una sesión Como si nunca bloqueas que no te llevo Ahora vas a llamar, reclamando mi atención Alejarte de mí, voy a romper tu corazón Estoy focus en mis ojos, en el money que hace Dios Sabemos que los dos no es mi culpa Lo que pasó Te dije, no te me enamores Yo te loco, te loco, te loco Comigo, te loco, te loco Nunca fuiste sexy, amor Tu amor es una sesión, si no te sube DJ S. Josué Te loco, 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 te loco